Música Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mommy Plays, espero que se encuentren muy bien y estoy muy feliz, miren mi carita, estoy en Adopt Me The Roblox Con la nueva mascotita que voy a hacer, Mega Neon chicos, mi tigre lunar, que por fin chicos, ya lo tengo hace más de un año creo Y ya por fin le hice Mega, hoy no sé, a ver, ahora sí, no me dejaba chicos, tenía que quitármelo y volver a poner aunque ya estaba crecido Me salía que se necesitaba crecido para acá, a ver el último, mi último luminoso ¡Tarán! Van a ser, van a ser chicos, sí, aquí está mi tigre lunar Mega Ay, miren, vamos a la zona oscura para que lo vean bien Qué bonitos los colores chicos, tienen muchas rayitas luminosas, miren cómo cambia ese tigre lunar Este era raro chicos, es raro, no es el legendario El blanco también chicos, me encantaría hacerlo Mega, también creo que tengo los 16 Y aquí está, vamos a reclamar las cajitas RGB Solo, bueno, tengo 5 pero voy a abrir solo los 3 que he ganado Y también les traigo chicos las nuevas mascotas que van a salir mañana y la actualización de Adopt Me por Navidad Sí chicos, están muy bonitas, ya lo vamos a ver en un momentito, así que me voy rápido aquí a la escuela A cumplir la misión y abrir las cajitas RGB para pasar a las noticias del Twitter de Adopt Me Aquí está uno, vamos a ver, espero que me toque algún legendario chicos Porque esto sé que tarda para conseguir, a ver, un celular chicos, creo que ya lo tengo ya mucho Ah sí, ya lo tengo, vamos a por la siguiente cajita RGB Ahí está, tiene jugando con las primas chicos, por eso se escuchan De repente, a ver, a ver, me tocó una espada, ok, también ya la tengo Pero bueno, está muy bonita, vamos por la última cajita RGB Que gané hoy, vamos a ver, que me toca Y, oh, bueno, el cuello sí me encanta chicos, es que se lo voy a poner de una vez Ay, no le luce mucho, no sé por qué aquí a esta mascotita Es de cuello muy ancho Ok chicos, les cuento como ven al lado izquierdo, ya solo quedan unas horas Para que se vaya la actualización del gato con botas Donde, pues, desenterramos objetos para ganarnos los preciosos gatitos persa A mí me encanta, hay un neón chicos, pero ya me lo traí No he tenido tiempo de hacerme otro neón, miren aquí Así que si tienes ahorita, lo canjean Y ahora aquí, esta es otra mascota poco común Confirmada para mañana, Hermine dice ahí Y miren, tenemos, va a haber también vehículos Y tengo accesorios, miren, pues después de las deulas gigantes Aquí hay un barco, tenemos, oh, qué bonitos patines, strawberry Y, bueno, lo de arriba, no sé si será la mascota final chicos Porque más adelante la he visto, a ver, vamos a ver Debemos reclamar todos los días, desde el 1 al 25 Y miren, va a haber aquí chicos, guerra en equipo Otro minijuego de equipos, guerra de bolas de nieve Wow chicos, el equipo que gane va a recibir 2.500 gingerbread Que es lo que vamos a usar para comprarnos las pets Nuevas, a ver Ok, ahora Aquí hay otra, bueno, este ya lo vimos chicos Ahora entramos más a fondo a las mascotas Este va a costar 9.000 galletitas de jengibre Este 35.000 galletitas de jengibre Este me parece verlo ahí arriba chicos Del calendario del viento A ver, a quién más tenemos A este dragoncito hermoso ¿Cuánto va a costar? A ver Tarararán 120.000 gingerbread Ok Creo que si juegan y juegan en segundos Este me encantó chicos Del bad dragon En así, versión de fresitas De caramelitos A ver, pero no va a costar chicos No va a costar gingerbread Va a costar 1.000 robux Ay chicos Habrá que conseguirlo por tradeo Los que no tenemos los 1.000 robux ahora mismo Pero está precioso Me ha encantado Déjate un like, suscríbete Si a ti también te gustó alguna vez Esta macotita Nos vemos prontito chicos Muchas gracias Ya casi somos 800 Muchísimas gracias Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!